Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio 235 de Mitos en Fortnite Veamos qué nos habéis dejado para hoy Comenzamos nuestra aventura con John el Fan Que nos dice que la pistola de Pring Explosivo Es capaz de infligirnos daño a través de las paredes protectoras de un escudo burbuja Mito comprobado Verdadero, y funciona tanto desde dentro como desde fuera En principio la explicación es bastante sencilla Ya que la pistola de Pring Explosivo atraviesa la pared del escudo Pero lo más sorprendente es que el Pring no hace falta que esté atravesando la pared Las explosiones también nos afectan si estamos al rango de estas Gracias por tu mito John el Fan Seguimos, y esta vez con el malvado Pozo Que nos dice que todos los vehículos cromados son más veloces que estos mismos sin el cromo Mito cazado Falso Todos los vehículos corren lo mismo, estén cromados o no Como podéis ver, no hay ninguna diferencia Gracias por tu mito Pozo Proseguimos Hodge sigue nuestra aventura meteorística Y nos dice que si se utiliza una plataforma de lanzamiento O uno de los grandes globos de impulso Mientras se usa un disfraz No seremos capaces de desplegarle a la delta Y seremos eliminados por la caída Mito cazado Ya habíamos probado un mito muy parecido anteriormente Pero no con estos globos El resultado sigue siendo el mismo Aunque no despleguemos la delta No sufriremos daño de caída Gracias por tu mito, Hodge Y ahora nos vamos con Injured Toast Que nos dice que si cromamos un jabalí dorado Su botín será un arma evocromada de tal rareza Mito cazado Nope El botín no se pierde Pero tampoco se transforma en botín evocromado Como si pasa con los cofres Así que el mito queda cazado Gracias por participar Injured Y finalizamos con Darth Vader 1138 Youtube Que nos dice que si nos encontramos En una plataforma Con una altura suficiente Para que seamos eliminados Luego nos tiramos Y rápidamente nos pegamos A una pared cromada Llegaremos a atravesar la estructura cromada Salvándonos de ser eliminados Mito comprobado Wow Este si que es verdadero Para que funcione Solo tenemos que mirar hacia adelante Cuando estemos pasando por delante De uno de estos muros Y de esta forma Evitaremos el daño de caída Gracias por tu mito, Vader Ey, es hiper No te pierdas el último episodio De FB Creativa En donde el Lord de las hamburguesas Nos enseña los mejores mapas Con temática Halloween Haz clic en la parte superior derecha Al vídeo para verlo Por mi parte solo me queda deciros Cómo dejar vuestro mito Tenéis tres formas La primera de ellas aquí abajo En los comentarios de Youtube La segunda en Twitter Y por último En el post de publicación De este vídeo en Instagram Junto con el hashtag MitosFortnite Y nada más Nos vemos la semana que viene Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!